Jimmy Fallon, el rey indiscutible del playback. Ahí sabéis montar fiestas. Dwayne Johnson, la roca que intentará derribarlo de su trono. Le dice a todo el mundo que me va a ganar, pero me resbala. Está claro que ha estado practicando en su dormitorio. No os perdáis la batalla del siglo. Jimmy Fallon... ...contra Dwayne Johnson. ¡Vaya! No hagas eso, eres el presentador. Lip Sin Battle, el domingo a las 10. ¡Gracias!